El día que Penny le atajó un penal a Forlán. A mediados del 2012, 10 de junio, corría la fecha 6 de las eliminatorias para Brasil 2014. Perú visitaba Montevideo para limpiar su imagen de aquel 6 a 0 a manos de los charrúas. En la formación titular habían 3 no habituales, Toñito González, el Chasqui Álvarez y Diego Penny. Así que parecía que la íbamos a pasar mal, pues a los 30 minutos ya íbamos 2 a 0 abajo. Primero por un mal despeje de Toñito y luego por un gol de Pereira. Pero un autogol de Godín al terminar el primer tiempo nos da una luz de esperanza. Al igual que el golazo de Guerrero que con esa camiseta hermosa muestra una fotografía épica. Dios hace milagro, pero los peruanos creemos más en las maldiciones. Porque luego de que Álvarez le metiera inocentemente la pata cabana en el área, Forlán le reviente el arco a Penny, quien como en la final del 2011 saca una mano milagrosa que pone a celebrar a todo el Perú. Sin embargo se tenía que cumplir ese dicho popular que dice que Perú no gana de visita. Y con dos goles más Uruguay termina de sentenciar.